A lo largo de lo que ha sido todo el encuentro, este fue el primer tiempo, la falta de penalti. Luego Motagua en el maratón en el primer tiempo llegó con mucha insistencia. Fue dominador, creo que mereció más goles, pero no se dio, esto no es de merecer sino de hacer... Justing Arboleda. Y luego Arboleda ejecuta bien el tiro penal. 50 minutos. Hasta ahí, hasta ahí la cosa para maratón iba bien. Se va al descanso con un triunfo de 1 por 0. Y lógico, el partido en el segundo tiempo cambia, los equipos con otra táctica, Diego... La reacción del adversario. Diego espera la reacción del adversario. Fíjate que Diego estaba jugando ya sin Eddie Hernández, que era aparentemente la estrella que hoy tenía Motagua, luego de los acontecimientos que se dieron. Y este es el segundo tiempo, viene el agua, te cambia el panorama con una cancha pesada. Tiene ventaja Motagua, porque aquí Crisanto afrontaba de frente solo. Se la pedía Rubilio, Rubilio le pedía... Ahí está Rubilio, mira Rubilio. Mira cómo la pide. Ahí le pide Rubilio. El Moreno no ve para abajo, no ve para el otro lado. Y luego... Ese fue el que le dio el... No lo... No se lo vayan a comer, por favor. No, tranquilo. Ahí en San Pedro. Es un animalito. Bueno, es todas las campañas. Y luego en el maratón, en esta jugada, posición adelantada, advierte el árbitro, el señor Moncara. ¿Sientes que fue buen arbitraje? Buen arbitraje. No, no. Buen arbitraje. Cuarto. Mira, aquí, aquí, Yuyo, aquí se equivocó. Aquí se equivocó. Sale bien, Arboleda. Es en línea, en todo caso. Sí, se equivocó en línea. Por favor, muchachos, vuelvan a poner. No, ya te la he dicho. Ya, bueno. Es cierto. Bueno, ahí sí se equivocó en esa posición adelantada. Aquí comenzaba ahí el Motagua. Otro remate que llega a Motagua. Aparecer, aparecer, aparecer. Ve usted la forma como acomoda. Un maratón partido. Con tres jugadores. Agatrolado, Leberón se perdió. Y en esta jugada... Este es la entrada, el bálvara del ental. De Chama Córdoba. 68 minutos. Yo sé que con la cancha suelta, este tipo de jugadas se prestan y se vuelven más grandes. Más extraordinarias, más espectaculares. Pero... Fue directa. Pero sí, fue directa el árbitro. Maratón con diez hombres. Ahí, Maratón, comienza Cristo a padecer, como dicen, y el equipo verde no manejó el juego después de esa expulsión. Llega Motagua con mayor precisión. Y Maratón perdido en defensa. No hallaban cómo cubrir. Aquí estaba otra de las llegadas con ese balón que contiene muy bien el fundamento. En ese momento todavía ganaba Maratón uno a cero. Uno a cero, pero perdió el medio. En ese momento. Pero Maratón perdió el mediocampo. Totalmente. Totalmente lo perdió. Porque sacó, sacó el señor Vargas a los volantes, a este chico Vargas, a la calle que estaba corriendo y tenía entreterido a los defensores. Y nadie tampoco marca a Cristiano. Mirá, mirá a Cristiano que tira el centro. En la repetición de claro. Ahí está solito. Mira. Y ahí recibe completamente solo. Nadie lo marca. Y el guardameta pareciera que se queda parado, que se resbala y no tiene la movilidad. Le dan la ventaja y no la desaprovecha Motagua. Mira, solo, levanta al centro. Totalmente. Dentro, los defensores de... ¿A dónde estaba Cahués? No veo el pelón por ahí atrás. Esa fue la historia del partido en donde Motagua supo manejar el final del juego. Claro. Porque es un... Lo veníamos advirtiendo. Motagua es un equipo que tiene jugadores importantes, interesantes, que te define a dónde cambia la historia. Yo lo dije en su momento que el Motagua podía cambiar la historia a partir de esa expulsión. Y así fue. Aquí está, mirá. El segundo gol. 90 minutos. En 10 minutos. Le cabecea el hombre más que en 10 minutos le hizo los tocones en Motagua. De menor estatura. Ahí está. Este era el minuto 80. No, 90. Ahí ya. Bueno. El segundo gol a los 90 minutos. Le cambió toda la historia. El partido, el cuadro Motagua. Nadie salta con él. Mereció el triunfo, creo. Con él, con él, con él. Atrás de él estaba... Estaba Cahué. Cahué. Pero no saltó. Ni siquiera para estorbarlo. Se desapareció el liderazgo de Leverón en el terreno de juego. Es que nunca fue líder. Leverón no es líder. No marcó el liderazgo. Pero estaba haciéndote un... Es más... Leverón no es líder.